Más de 300 elementos del ejército fueron desplegados a partir de este martes, como parte de un operativo federal, que se mantendrá vigente hasta el próximo 15 de octubre, a fin de reforzar a las policías locales y atender la violencia generada por la delincuencia organizada en al menos tres municipios de Chiapas. Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de más de 24 horas de enfrentamientos y ataques armados, y un bloqueo carretero que implicó que los municipios de Jiquipilas, Sintalapa y Arriaga prácticamente se mantuvieran sitiados desde el domingo. Tras los hechos violentos, autoridades confirmaron la detención de al menos 15 personas, señaladas por los enfrentamientos que se desataron entre células del cártel de Sinaloa, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, así como el ataque coordinado, que después este último grupo habría ordenado actuar en contra de efectivos militares y de la Guardia Nacional. La Sedena informó que se intensificará la coordinación con el Gobierno Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para evitar actos delictivos y así fortalecer las actividades de las corporaciones de seguridad pública ante la situación de violencia generada por parte de la delincuencia organizada. Todos los detalles por ejecentral.com.mx